Y el Centro Estatal de Enfermedades Raras acogió este fin de semana el primer encuentro de la Asociación Macrocefalia Malformación Capilar. Una enfermedad rara de carácter genético que afecta principalmente a los niños. Solo se conocen 170 casos en todo el mundo, 22 en España. A veces los héroes no llevan capa y en este caso nos referimos a los niños afectados por macrocefalia malformación capilar. Una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento anormal de la cabeza y de alguna parte del cuerpo y por malformaciones capilares. No tienen fuerza a nivel musculatura, debilidad músculos, son hiperlaxos. Y a causa del tema cerebral también pueden tener retraso psicomotor, retraso psíquico. Y aunque la enfermedad afecta de manera distinta a cada paciente, las familias sí comparten los mismos sentimientos. Y precisamente para eso, para compartir vivencias y saber que no están solos, se ha creado este encuentro. Compartir experiencias, compartir dolor, compartir emociones. Bueno, aquí hemos llorado unos cuantos. Porque bueno, aunque lo tengas asumido, pues son cosas que sabes que es de por vida. Entonces, pues cuando te pones a pensar y compartes ese vínculo y esos sentimientos que nos unen a todos. Que al final son nuestros hijos y somos madres, somos padres de niños afectados con problemas. Y aunque no se puede encontrar una cura en el Hospital La Paz de Madrid, ya se trabaja para intentar detectar la variación genética antes de que se forme el embrión.